Noche, noche en vela, cuantas noches sin dormir Huyendo el mar de fondo, viendo la luna reír Un puntito blanco en el inmenso océano azul Surcando las estrellas que refleja el mar de luz Canto porque tengo una estrella que quiere salir A iluminar la noche tan oscura que hay aquí Nada, somos nada, un puntito hay en la nada Cuatro velas que nos llevan al capricho de los vientos y del sol Olas, somos olas que surcan el océano azul Que rompen en la playa y vuelven al mar azul Nubes, nubes blancas en el cielo, en el cielo azul Que explotan en el agua y vuelven al cielo azul Grita si es que tienes, si es que tienes algo que decir Que se lo lleve el viento para el que lo quiera oír Nada, somos nada, ave de paso Que se bate con sus alas y que vuela por la vida Con el viento, con el sol Noche, noche en vela, cuantas noches sin dormir Mirando las estrellas, viendo la luna reír Mirando las estrellas, viendo la luna reír